En la casa, en la casa hay gente Vale, uno muerto Yo creo que hay más gente, cerca, ¿eh? Tengo la mierda esto del sonido, el desafío, esto de los cojones, no vale para nada Vale, vale, en la casa redonda aquí Ahí, 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 marcado ese, se va para atrás, se va para atrás, se va para atrás Se va, se va derecha, 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 derecha Lo que pasa es que llevo una placa, tío Creo que es derecha, ¿eh? Si no es derecha, fondo Cagón, detallido Hijoputa Lo he visto por la derecha O se ha metido por aquí, tío, ¿dónde está? Vale, vale, aquí, uno, aquí, uno Dejente, 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 solo aquí Donde va el RPG Lanzado V Vale, yo voy a poner el corto No tengo placa ¿Dónde está? ¿El nota? Debajo, 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 debajo ¿Tocado? Vale, sí, ya está buena Y queda el otro Este tiene mochila, toma Estaba muy enlaz Tengo seis placas, eh, Kiko, por si te hace falta Vale, ahora te voy a dejar Te voy a dejar Un poco también Chau, chau Chau Objetivos hallados Ve a la siguiente ubicación No, cuéntela tú ¿Tú tienes placa, Kevin? Sí, ¿no? Toma, pues toma, un par Cuéntame un par, toma Llevo cuatro, tío, y mochila Kiko se dio la mochila Yo compraba fantasma, ¿no? ¿O qué? ¿O qué? Toma, Kiko, compra tú Me va a tirón, eh, no sé usted Pero, eh, me va a... Me va a pegar un par de latigazos Me creo por aquí que estoy dando esta caja Por si acaso, que había otra, ¿no? No sé No he visto nada Eh, voy a mirar a ver si el cofre, tío Para uno... El cofre aquí, a ver No me lo veo Luego, luego, eh Podemos subir, si quieren, a buscar eso Para hacer dinero, ¿no? Madre, aquí es el momento de que haces pillado Te suelto una... ¿Te has quedado pillado o qué? O va bien Toma, tómate, dinero y compro un nuevo, eh, también Toma ¿Te suelto aquí con H4? Sí, por fa Vale, ahí va Toma A ver, tira un globo aquí Arriba, ¿no? Sí ¿Te tiró el UAV, a ver? Dale, sí Sí, vale Sí, vale Uy, me la voy volando, eh Vale, lo tiro Aquí en principio, ahí, ahí Esto es el centro, pero por otro lado Podemos ir a zona del embargo, ¿no? Nos acercamos y estamos ahí, ¿no? Por ahí cerca Tírate, tírate, porque se le está pegando a alguien Tírate, a ver Dale ¿No está bien? Crackeaísemos, crackeaísemos Un UAV enemigo en activo Ojo con mi granada aturdidora Un aturdío Aturdío El de la izquierda tiene una bala Yo tengo bala que no Ha batido uno Muerto ¿Dónde está el otro? No lo veo Debajo de ti, Manolo ¿Cómo me lo puedo creer? No vea, tío Yo he escuchado todo cerca Digo, ¿y dónde está, tío? No he visto Sí, estaba acostando una roca No salían dos No salían dos Nomás que pensé que eran dos, ¿sabes? Contrato, manito Se agotó el tiempo Eh, delante Disparan delante, Kiko La batido Vale A chuparla Vale, buena Aunque puede haber más gente, ¿no? Puede haber, ¿no? Sigue frente Ha batido Te lo he quitado, lo siento Se pincha Muerto también Se la pego Pegado, muerto Pero ahí hay más gente, ¿no? Puede haber quedado alguno, ¿no? Desde arriba, desde arriba Con un franco, desde arriba Con un franco Desde la... Sí, habla de Lely, ¿no? No le doy Ahí sale Kevin Aunque hoy pilla dinero, creo Bueno, tío Tu loot es este, creo, ¿no? Eh... Sí, tiene pinta Porque no te has estado aquí Debajo esa roja, creo Hay cofre aquí abajo, tío Voy a sobarme, tío Al búnker, ¿vale? Ah, no, vale De hecho, el viaje solo Ah, dentro, dentro Segunda planta Debajo del helicóptero hay uno Ahí hay uno Vale, me apunta, me apunta Me apunta, me apunta Sí, pero no tengo ángulo Para disparar aquí Creo que es un poco Cae, cae otro Cae, cae uno Sin placa Le marco a Lely Tengo cajas de placas Kevin, si te hace falta, ¿eh? Voy a reventar a Lely si puedo, tío Joder, me cago en la puta Otro, cae otro Son los tres, ¿eh? Son los tres, creo, ¿no? Sí, ya han caído Planta arriba, tejado Tejado uno Cago en la puta, hombre Me pega el avión Me pega el de en medio El de la planta en medio Tiene un ataque, ¿o qué? Eh, abajo, 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 abajo Ahí abajo uno Que es de otro equipo, creo que es Tiene pinta Voy para adentro, voy para adentro Vamos, venga, vamos Voy por aquí atrás Me disparan de abajo Un abatido Buena, Kiko Aguanta, aguanta, aguanta Me cura, me cura, me cura Sí Me plaqueo Tengo tienda, tío Para arriba, pero no tengo dinero Ataca racimo, ataca racimo Hay mini dinero delante, tío Joder ¿No lo viste, Kiko? Qué buena Buena, Kiko, coño Qué bueno es ¿Hay tienda aquí? ¿Hay tienda aquí o no? No, no No, no, no Vale Me ha dado equipo, pero yo no sé Sí, es de equipo Pues siguen tirando cosas, ¿no? No, soy yo, este soy yo A lo mejor es el camión, ¿eh? No, he hecho caja de bala sin querer, loco Bueno, ya está Aquí tenéis máscara y todo, ¿eh? Sí, hace falta, ¿eh? Un cofre rosa, ¿qué significa, tío? Eh, las clases Vale, por arriba Por arriba están las clases Por arriba están las clases A ver si damos pavos a V, tío Y compramos aquí que tirar a la tienda portátil Ah, de puta No me fío ni en las cajas de suministro apenas Gilipollas Ve a la zona objetivo No tenemos todo el día Aquí más cofre, ¿eh? ¿El helicóptero qué es? ¿De qué es el helicóptero? Me cago en su puta madre Que le han tirado 17 racimos Es de oro robo, se lo aguanta Le ha pegado Manolo Le han tirado 17 racimos Eso sigue disparando por ahí Por ahí tiene que haber gente, ¿eh? Tío, aquí donde Estoy escuchando cofre Para comprar un nuevo V Ahí enfrenta Eso sigue pegando cosas, ¿eh? Pero ¿dónde está aquí el búnker, tío? ¿Dónde está? Kiko, Kiko, Kiko Pegar un racimo aquí, Kiko ¿Dónde? Aquí, aquí Es que no sé dónde es, tío Kevin, tienes pacha, ¿eh? Me hiciste millonario, Kiko Empieza ahí a comprar UAV Y eso, ¿no? Vamos comprando los kits también y todo, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Qué es lo que has tirado? ¿Has tirado tú algo? Ah, tú Eh, tiros detrás, ¿eh? Y han revivió Joder, han revivió Aquí Aquí arriba, tío No puedo subir, ¿o qué pasa, tío? Coño Voy, 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 voy No puedo, tío No puedo ir Ah, voy a entrar normal Ya, toma por culo No te rayes Ya, lo tengo más arriba, ¿eh? ¿Has comprado? ¿No habéis comprado el kit, ustedes? Kiko Eh, déjame dinero Kevin, por ahí Buena Ahí lo tiro en cero, ¿eh? Hay otro UAV aquí ¿Dónde, dónde? Ahí Lo tiro, tiro, tiro Tiro Venga, tiro Vale, vale No, no, tira, no, tira Lo tengo Vale, están ahí abajo Toma, ahí tenía un destro Un avanzado, tío ¿Estáis perdiendo terreno, moveos? ¿Cómo hay algo que es un macho? ¿A la izquierda? Vale, esto El UAV no tiene combustible Volvemos para reabastecer ¿Dentro de dos, eh? Vale, ¿se lo dio a ustedes o no? No, no, no Yo tiraré el y solo Se están pegando, se están pegando Vale, muerto uno Hay otro detrás Aquí, aquí uno Uno, una bala en la naranja No, ten cuidado, Kevin No lo puse, ¿eh? Ahí hay uno De ahí al final otro Asistencia de eliminación Kevin, ahí delante Se ha marcado Trackeado Lo tiene Va para atrás, va para atrás Va para atrás Va, asistencia de eliminación Lanzo, wow, pasando No me dio equipo No me dio equipo No me dio equipo, eh Venga, lo lanzo A ver si hay gente Puf, no hay nadie, tío Lo sabía Me lo luteo Me lo luteo a los notas Esto, tío Su misión es eliminar El objetivo de la recompensa Hijo puta, una bala, loco Hijo puta, una bala, eh Me voy, me voy Pero tienes para ahí, Kiko, que va, ¿eh? No, 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 no Voy, voy La recompensa Está... Punto de encuentro fijado Por aquí se puede subir, ¿no? No, yo no Y por aquí, por aquí también El coche creo que se bajó ¿Sí? Vale, acá han de revivir donde antes Donde nosotros compramos Tiro UOV ya, del tirón, ¿vale? Vale El coche que veía a la derecha Y el que estaba acá Vale, ¿cansamos? Voy ¿Dos tenéis ahí? Buena Los dos muertos, los dos, ¿no? Los dos, los dos ¿El lobo de Kiko? Uy, uy, otro derecha, ¿no? ¿O qué? Ya, ¿no? Son los dos, había batido dos, tío No, pero hay otro, ¿eh? ¿Esto está detrás? Buena, buenísima Vale Tenéis más para comprar más Y aquí, gente Aquí hay un equipo Tres ¿Rotamos derecha, tío, con el globo? ¿Vos dejo el dinero? ¿Vos dejo el dinero? ¿Vos dejo el dinero? ¿Las operaciones de suministro se están ajustados? ¿O vamos a la tienda que he marcado yo, tío? Con el globo, tío, pasando No sé ¿Y qué compro yo, tío? Joder, voy a gastar la mascarilla por de tontamente Ya, pero ya... Y a mí tampoco, tío Toma, toma, toma Y ya sin máscara, tío Y... Joder, ya no tengo máscara, tío Es que no la he visto, tío Ahí había gente En naranja había gente Por eso yo decía rota derecha, tío Mejor rota derecha, tío Por aquí Por eso he hecho la tienda Pues yo voy andando, ¿eh? ¿Lanzo, huevo, yo? ¿O lo lanzo? ¿O si quieres? ¿O que lo lance Kiko? ¿Que lo lance Kiko? ¿Qué tiene? ¿Lanzo? ¿Lanzo? Venga, voy, tío Amenazado Yo tengo delante unos cuantos, ¿eh? Ya, ¿eh? Otra asistencia de eliminación Joder Ahí tenéis uno disparándole, ¿no? ¿Ha batido uno? Pero me van a disparar de arriba, tío De ahí, de ahí De la tienda me van a disparar, tío Seguramente Si tenéis UAV, tío Kiko, si lo puedes tirar por un pelo Vale Aquí, aquí Joder, pues yo tengo aquí ya uno, ¿eh? No, es que tengo que mirar atrás Vienen ya, vienen ya No, 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 no Ha llegado tu hora de pelear No, 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 no Me pincho, me pincho, me pincho Y sale, y sale Ahora A la tienda ¿Seguro? No lo veo, ¿eh? Salgo, tío Voy a intentar ya mi ludo, ¿eh? ¿O podéis alguno que hay matado? ¿Voy a matar alguno? Ah, en la caja Voy a la caja Voy a la caja Voy a la caja, yo Voy a la caja ¿Voy a la caja de armamento? ¿Voy a la caja de una vidita? Tengo siete balas, ¿eh? El otro está aquí en medio ¿Voy a la caja de una vidita? Tengo que ir de cerca, ¿eh? No tengo balas, ¿eh? Tengo una acente Una acente Mira tú Crackeado Voy, voy, voy Crackeado, crackeado, crackeado No me lo puedo creer, tío Esto no puede ser La bala ¿Voy a matar al otro, tío? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Uno, uno y lo viviendo Son dos y lo está pinchando Ahí dentro, en la tienda Si pegas a Turdiora te lo comes A la Tune, la Tune Vale 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 ¿Quién va? Gigo, Gigo Tienes que tener cadáveres aquí detrás, ¿eh? Tienes que tener cadáveres A ver, Manolo Sal derecha, sal derecha Espera, espera, un momentito Voy Sí, sí, sí Voy, caigo, caigo con... Venga, vente, vente ¿Dónde? ¿Dónde clara? Manolo, izquierda, izquierda, izquierda Tu espalda, tu espalda Sigue, al fondo, izquierda Al fondo, izquierda A ver... Ahí, tu espalda, tu espalda ahora Ahí, por ahí detrás Ahí, ahí Uf, casi, tío Tiene que haber más cadáveres, ¿eh? Mira bien, porque... Se están pegando entre ahí A ver, mira por aquí No Ay, qué pena, tío Falta nada, tío Ya queda poco, tío Quedan ocho Ocho Ahí me han matado de por aquí De por aquí no hay gente De por ahí me han matado Sí, pero yo no veo nadie venir por aquí, tío Por aquí abajo, o sea, por aquí Sí, falta nada, ¿eh? Pero bueno, ya Qué pena, tío ¿Alguna casetilla o algo? Eh, no hay nada, tío Mira, la mochila me la llevo Aquí abajo, aquí abajo, Kiko, 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 Kiko Aquí, aquí, aquí Ahí, ahí, ahí atrás uno Lo tiene, lo tiene, lo tiene Oh, con la puta de esta, tío Le da No, no, pero le da a la madera ¿Lo buscamos o qué? Espera, tienen que venir ¿Pero cuántos son? Creo que es uno, eh Había dos, eh Había dos, eh Una de fragmentación No le da, ataque, ataque, ataque Subo, 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 subo Tú eres ahí, me da Tiene que venir, eh Joder, pues antes he pegado Batido Vamos a tirón esto Lo busco Pues ya está Un tres para dos Aquí no, aquí no van a pillar, eh No, no, que se quede de uno arriba Que se quede de uno arriba Y ya está Voy, voy, voy Dame, suelta, suelta Yo creo, seguro que son los que van a matar a mí Seguro Pues la izquierda van a matar a mí, sí Están allí, están allí, están allí Están allí, están allí, están allí Vale Yo creo que te da para lutear, vamos Tranquilamente Porque estás lejos El tema es que no se No se dividan Tres para tres Eh, derecha, derecha Joder, le he dado, tío Le he dado Tírate en Tulu, tírate en Tulu si quieres O por ahí, en la caja Aquí hay uno, ahí hay uno seguro Sí, allí en naranja Y en naranja hay otro Detrás de aquella roca Hostia, van los dos en coche Los otros dos en coche Los otros dos van en coche ¿Qué hacen, tío? ¿Qué hacen, tío? ¿Se baja un camión? ¿Se baja un camión? ¿Se baja un camión? ¿Se baja un camión? ¿Se ha batido uno? Puse a la del camión La del camión Vale, vale El del coche ha muerto, eh Creo que el del coche ha muerto Vale Que el de naranja Falta solo el de naranja, ¿no? Sí Creo Me voy a asomar por izquierda un poquito El gas se está acercando Trasladando zona segura Voy a llevarle a la tercera seguida, loco ¿Quién lleva menos kill? Ahí está, Kevin, te vi a la izquierda Creo que me lo llevo yo, eh No sé si va a ser un remate, tío Granada Tíralo, tíralo, tú Buena No sé si va a la izquierda No sé si va a la izquierda ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo!